El presidente del Consejo Municipal, René Antonio Tordesilla Reina, se refirió al inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias de esa corporación. Efectivamente iniciamos el segundo periodo de sesiones de este año. Existen muchas iniciativas por parte del gobierno, existe una adición presupuestal, existe una regulación de la contratación de las facultades que fueron entregadas al alcalde hace cerca de tres años. Hay que entrar a regularlas, existe unos mandatos legales y constitucionales frente a las personerías, existe una creación del fondo de riesgo del municipio, existe muchas iniciativas que el Consejo entrará a discutir y a estudiar en este periodo de sesiones ordinarias. El presidente Tordesilla Reina igualmente ha explicado sobre la conformación de la plenaria y el quórum que se requiere para sesionar luego de la salida de ocho de sus miembros sancionados por la Procuraduría General de la Nación. Hay que hacer una reestructuración del quórum, hay que hacer una reestructuración de la corporación, definitivamente pues existiendo 10 concejales, la mayoría serían 6, frente a las mayorías simples, frente a las mayorías definitivas sería un quórum de 9. Importantes iniciativas que debe tramitar la plenaria del Cabildo están sujetas a fundamentos legales relacionados con las sillas vacías de esta corporación.